¿Pero creéis que esto es normal? Hace una semana yo estaba en la playa, yo estaba grabando, grababan calzoncillos ¿No lo veíais? Pero yo grababan calzoncillos Estábamos ahí, con el solecito, por la mañana no hacía frío Estoy malo, estoy a menos 25 grados aquí en Barcelona No sé cómo estáis en otras partes, aquí está todo el mundo malo Bueno va, vamos a dejarnos de... Estoy exagerando un poco, pero estoy malo Vamos a dejarnos de chorradas, me quito la chaqueta y os cuento ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco y hoy nos traeré el especial 50.000 Lo quiero grabar en el exterior, esa es mi idea Y estos días ha estado lloviendo, ha hecho días muy feos y he estado muy malo Entonces no lo he podido grabar, o sea que hoy traigo otra cosita Tranquilos, ahora viene el puente Y es un vídeo muy especial que me lo quiero currar mucho Recordaros que, entre otras cosas, serán preguntas y respuestas Que aún podéis hacerme preguntas en Tresco Board Mi Instagram os lo dejaré por aquí Aún me podéis dejar las preguntas Si ya me hicisteis, no hace falta que las repitáis Las tengo apuntadas y las voy a responder Si aún no me has preguntado nada Aún puedes ir a mi Instagram y preguntarme Vale, yo me las miraré Haré una selección, porque hay muchas Y lo responderé todo con total sinceridad Hoy ¿Qué traigo hoy? Aparte de muchos mocos y una voz Hecha polvo Vale, hoy traigo otra reacción Esta vez a un jugador nacional Como os gusta tantísimo Su nombre es... Usman Garuba Es un chaval que llevo controlando bastante tiempo Y este fin de semana Hizo su debut profesional Con el primer equipo del Real Madrid Entonces, he estado buscando vídeos Y he encontrado este De It's Ball Time Una página española Que hace mixtapes Hace vídeos muy currados Como el que vamos a ver ahora Que os la recomiendo muchísimo Es muy diferente de las que hay de baloncesto en España Así que os voy a dejar el link en la descripción Y si le queréis echar un vistazo Ya lo sabéis Garuba ahora mismo está en categoría junior Ha estado en todas las elecciones españolas Es un chico que lleva destacando toda su carrera Y finalmente este fin de semana Ha debutado en la liga ACB Así que, sin más miramientos Vamos a ver que nos trae Usman Garuba Hostia, que épico me ha quedado eso, ¿no? ¡Joder! Ah, antes de empezar Que no se me olvide En el vídeo especial de 50.000 suscriptores También voy a dar información del sorteo Aún así Toda la información va a estar en Instagram Así que como he dicho ¿Me seguís? Allí Y lo podéis tener todo controlado Vamos a ver en el vídeo Bueno Bueno Vaya montaje ¡No! ¿Es él este? Vaya currada, chaval ¡Dámela! ¡Rebote fácil! ¡Tú, tú, tú! ¿Pero quién ha hecho esto? ¡Vaya vídeo, tío! Este no es el 139, eh Este es el 139, eh Este es el 139, eh Este es el 139, sí Vale ¡Vaya vídeo, chaval! Bueno, 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 bueno Pero qué nivel Estoy flipando, eh Welcome to Garuba's show ¡Cómo mola, chaval! ¡Tú, pero! ¡It's ball time! ¿Qué es esto? No Imágenes de pequeño Pero qué sacada ¡Qué sacada de vídeo! ¡Hostia! Bajito no era, eh Pero qué alto Bueno, ¿y el de Andalucía? Pero, pero, pero Vaya torres en mini, tío Mira los otros chavales Pero aquí hay dos torres ¡Qué bien! Joder, ¿no? Pero, pero, pero ¿Qué vídeo? Se me está poniendo La piel de gallina Con imágenes de pequeño O sea, qué currada, tío To get better Every day Tú, que hay audios De, de, del mismo Usman, tío Esto es brutal No Dios En toda la cara Ojo, que le atropella Que le atropella Que le atropella Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo No Tira de tres también Eso no lo sabía yo Dios, qué miedo da Qué miedo da, tío Vaya gorro Otro gorro Otro gorro ¡Vaya puto mate, loco! Vaya puto mate Y no ha sido un contraataque Ha sido en medio de la jugada, tío Madre mía, este tío está loco La hunde Lo hunde todo Línea de fondo Entre dos Madre mía, chaval Pero va a romper un aro un día este tío Va a romper un aro Con la izquierda ¿En serio? Línea de pase Pero ¿dónde vas tú? Al tapón Anda, tira pa' allá Tira pa' allá Antes de que te lleves una foto Pa' tu casa Pero si lo hunde todo ¡Mira el aro! ¡Casi se cae el aro! Pide perdón Pide perdonita, don Charles ¿Pero qué tiene de tres? No, a ver, lo que lo puedo hacer ¿Fade away? ¿Qué me estás contando? A ver, uno mal Con que hagas más de tal Pero esta edición es increíble Bad dreams Come true Tú, tú, tú Se me está poniendo la pindera Ñña Pero qué vídeo más guapo, tío Este es Felipe Reyes ¡Ah! Esto debe ser la... ¡Vaya gorro! La, la... La pretemporada de Madrid Porque sé que debutó este fin Así que no creo que este vídeo Qué, qué, qué monstruosidad Mucha gente me ha dejado muchas veces En los comentarios Que reaccionó este tío Y yo no tenía en mente Y se me ocurrió cuando lo vi debutar Tú, 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 tú Tú, tú Mira, dos cosas Primero de todo Usman, increíble Pero también quiero darle Todo el crédito que se merece Al que ha hecho este vídeo O sea, it's ball time Por favor Ir a echarle un vistazo O sea, este vídeo Yo, dibujo del español No lo había visto nunca No nunca Hablando Usman de fondo Los cortes están súper bien hechos Con Usman de pequeño O sea, bravo Bravo, 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 tío Increíble O sea, se me ha puesto la piel de gallina ¿Qué voy a decir de Usman? Pero si ya lo has visto Si lo hunde todo Le das una pelota ahí Mal, mal pase Y te hace un mate Normal que Pablo Lasso Que busco los cascos Normal que Pablo Lasso Le hiciera debutar O sea Joder Nada Vamos a mantener Un ojo puesto ahí En Usman Como siempre Los jugadores que nos gustan tanto Vais a decir Es que eres del Madrid Solo haces reacciones A los jugadores del Madrid A ver, no Primero de todo Soy del Barça Florentino me paga Cada mes Para que yo haga un jugador Del Madrid Me manda un cheque De 10.000 15.000 euros ¿Vale? Depende de la categoría del jugador Nada, a ver, en serio Simplemente lo hago por Que jugadores me gustan más Yo no lo hago por el club Lo hago por el jugador Y ya está Me apetecía hacer Usman Usman debutó Creo que es un tío Que vale muchísimo la pena reaccionar Y lo he hecho y ya está Por ejemplo Hay un jugador que me gustaría mucho reaccionar Que me han dejado mucho en los comentarios Pero que no he encontrado En ningún vídeo suyo Que fuera más largo de un minuto Por un minuto No puedo hacer un vídeo de reacción Que es Pablo Plasencia Entonces si alguien tiene un vídeo de highlight suyo O lo que sea Por favor que me lo mande O que lo recuerde en Youtube Y me pase el link O lo que sea Porque sé que os interesa mucho Porque me lo habéis dejado muchas veces en los comentarios Pero yo tampoco puedo crear un vídeo de la nada ¿Vale? Entonces Eso Como siempre Dejarme en los comentarios Jugadores Que queréis ver Que queréis que reaccionen Ya veis que me miro a los comentarios Siempre os hago caso Así que eso Dejad aquí que te ha molado este vídeo Sígueme en Instagram Sígueme en Twitter Nunca doy bola al Twitter Pobrecillo del Twitter Seguidme en Twitter ArrobaOriol3 Es mi nombre Me seguís allí Pongo todas las cosas de Tresco Así que sígueme en Instagram En Twitter Dejar like a este vídeo Suscribirse si no lo estáis Aquí va la campanita ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto se me va a ir la toro? ¡Hostia! Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.